Es la segunda oportunidad que la gente de la revista se traslada aquí a la provincia, en parte también por una intención mía de seguir, porque estaba la posibilidad de hacerla en la provincia o hacerla en una locación en Capital Federal. Yo creí conveniente que también ya como habíamos empezado el año pasado con el plan de difusión de nuestros lugares de la Argentina, y que sería bueno hacerla nuevamente en otro lugar muy representativo de La Pampa, como es el Parque Luro. También estuvo presente nuestra modelo pampeana Eugenia Salgado, en esta oportunidad se hizo una colección cápsula para embarazadas, aprovechando también que ella espera su primer hijo, y bueno, entonces pactamos hacerlas en Parque Luro el día sábado, se hizo el día sábado. Ya hace cuatro años que estoy publicando en Nubilis, pero también se ha formado un grupo muy bueno y hay una relación muy familiar con la gente de la revista, por lo tanto uno lo trabaja con alegría, armonía, obviamente se pone lo mejor de sí, se piensa muy bien en la colección, en los tonos, es decir, en todos los detalles que hacen a que salga una muy buena producción. Siempre soñé con estar en una revista, y la vez cuando en el 2013, cuando la directora de la revista me llamó, la verdad que sentía un orgullo grande, porque no es que yo fui a golpear la puerta, ella me vio a través de, por intermedio de otra persona, los trabajos que tenía en el Face, y me llamó para ver si quería participar en las producciones de la revista, obviamente, sin pensarlo le dije que sí. Y bueno, sí, a partir de ese momento fue como un antes y un después, porque empecé a ser conocida, es decir, hay gente que todavía no me conoce tampoco, es algo tan masivo, pero la verdad que para mí fue un antes y un después, porque a partir de allí, mi crecimiento ha ido en aumento. Y yo siempre sostuve, yo digo, no, si yo voy a hacer algo, es decir, si voy a ser alguien importante dentro del mundo de la moda, lo voy a hacer desde acá. De todas maneras, eso creo que es el destino de cada uno, forma parte de la decisión del señor. Tengo pensado en el transcurso, en los primeros meses del 2018, ya empezar a trabajar en Buenos Aires, pero no el traslado, sino ir a atender, tomar pedidos en Buenos Aires, una vez al mes o dos, depende, todavía no lo tengo bien organizado, pero sí, la dueña de la revista me ha ofrecido incluso atender dentro de las instalaciones de la revista, que son las instalaciones donde se encuentran las oficinas y los sets de producción también, y la verdad que es un apoyo muy grande por parte de la revista Nubilis. Este 18 quiero ver qué posibilidades tengo de ampliar mi lugar de trabajo en lo que es Buenos Aires y resto del país, y si se presenta alguna oportunidad para hacerlo en alguna pasarela internacional y tengo apoyo, sí lo voy a hacer. ¡Gracias!